Hola amigos y bienvenidos a un nuevo programa de MotuLA TV. Mi nombre es Mike Buck y bueno, para el día de hoy vamos a estar hablando y repasando todo lo que hemos visto en Toy Fair 2017 sobre Masters of the Universe a manos de Super 7. Justo cuando creíamos que Masters of the Universe estaba perdiendo luz, cuando Mattel y Mati Collector estaban haciendo que todo se opacara, por dicha, entró Super 7 no solo a traer la luz de vuelta sino a encandilarnos con una barbaridad de productos que nos tienen a todos con el pelo parado. Es excelente, es algo increíble y la verdad que todos deberíamos de estar súper contentos celebrando lo que esta compañía está haciendo. Se nota que están escuchando muchísimo al fan, todos los productos revelados la verdad que han sido un hit. Vamos a estar discutiendo de quiénes son, cuáles son los productos, etc. Vamos a hacer un repaso pequeño de qué es lo que se ha visto hasta el momento en Toy Fair 2017. Les cuento una cosa, eso sí, pero me estoy adelantando, vamos a estar viendo estas cosas. Si salen más noticias, en este momento todavía faltan ciertas cosas como disponibilidad y la forma en que se van a vender. Pero apenas sepamos algo directamente de Conferencia Prensa de la Toy Fair, pues lo que voy a estar haciendo es agregándolas en la descripción de este video para que si ustedes, si tienen alguna pregunta, pues van a poder verlo ahí porque es todavía muy temprano y no todas las respuestas están para esas preguntas que tanto nos interesan, como les digo, precio y disponibilidad. Pero mientras tanto, vamos a ver lo que se vio. Echémosle un vistazo, vamos a repasarlo. Empecemos con el Club Filmation. El Club Filmation sabíamos que este año vienen ocho figuras de Club Filmation, ocho figuras de Classics. Así nos lo había dicho Super 7 anteriormente. Ahora, ya por primera vez en Toy Fair, nos enseñan las primeras cuatro del Club Filmation. Ya nos habían enseñado las primeras cuatro de Classics, ahora viene el turno de las de Filmation. Y la verdad que no decepcionan. Bueno, vemos al fin a Mana Tarns en su Gloria Filmation con su bigote, una cara muy bien esculpida. Sus accesorios parece que trae el láser que él tira de su brazo, como en el intro y en varios episodios. Estamos acostumbrados a ver que Mana Tarns dispare de su brazo, de su muñeca. Bueno, pues trae ese láser, aún no sabemos si se le va a poder pegar a la muñeca o al antebrazo, pero me imagino que sí. Sería lo más obvio. Trae ese láser y también trae, siempre le ponen accesorios llamativos de Filmation y esto no fue una excepción. El rayo de Mana Tarns, como lo podemos ver en este caso. Además, vemos a Triclops, sí, una figura altamente pedida, una versión muy única, ya que Filmation diseñó a Triclops de una forma muy específica, con su pelo y todo. Sus ojos en forma simétrica, geométrica, más bien de triángulos cuadrados, etc. Al fin llega y hace su aparición en esta línea. La verdad que se ve muy lindo el Triclops. Trae una espada. La espada es la espada que traía la figura, no sé si se acuerdan del arte del kartback o el fras de los minicómics. Ese arte conceptual. Y traía esa espada el Triclops dibujado ahí. Pues la versión de Filmation lo trae. No tiene nada que ver con Filmation, eso sí. Pero trae esa espada para que ustedes ya, si ustedes quieren ponérsela ya a su Triclops regular de Classics. Aparte de Triclops, vemos a Hordak. Muy bien, Hordak era uno de las piezas que la gente pedía por montones. Ya que cuando salió a la colección de Classics nadie estaba satisfecho con esa versión. Decían que no era lo suficiente Filmation como para llamarlo así. Bueno, Super 7 ahora decide incluir a Hordak en la colección del Club Grayskull. No solo haciendo una versión completamente apegada a la serie animada, sino que también le pegan duro a Toy Guru. ¿Se acuerdan ustedes cuando sacaron el exclusivo? Pues bueno, este trae el cofre de Imp. Que antes era solo para los que atendieran San Diego Comic Con. Esta vez ya eso les importó. Se lo pasaron por donde quisieron. Y nos dan el cofrecito junto con un Imp. Así que esa versión de Hordak trae el cofrecito exclusivo de aquella vez. Ahora disponible para todos los fans. Otro Imp, tienen que ir de la mano. Y una mano cañón para que ustedes se la puedan intercambiar a como gusten. Para formar la versión que más les gusta. Veamos que Filmation Hordak cambiaba de mano en la serie animada. Bueno. También, bueno, aparte de eso, por cierto, antes de entrar a la otra figura. Podemos ver que si está aquí Hordak y la versión de Imp Filmation. Podemos estar completamente seguros que Super 7 sí tiene los derechos de Shira. Porque a pesar de que Hordak es una figura de Masters of the Universe. No pudieron, de no tener los derechos, no podrían hacer a Imp. O distribuirlo tanto al cofre como a la figurita extra con él. Y además, también nos revelaron otras cosas que vamos a discutir más adelante. Que también nos hacen saber, ya ciencia cierta, que los derechos de Shira sí están en Super 7. Entonces ya no hay nada que temer. Antes era una de las dudas que teníamos. Pues ahora ya vemos que ese no va a ser el caso. Muy bien. No vamos. También salió Tila. Al fin. Tila. Sí, después del fracaso que fue la Tila del Talon Fighter. Duelo Super 7 viene a lavar la cara de las atrocidades que había hecho Mattel. Y nos traen una Tila ahora sí 100% apegada a Filmation. La otra, la de Talon Fighter, que no solo su cara salió espantosa y su diseño bastante controversial y muy feo, muy flojo. Esta sí trae un molde nuevo, una cara súper bien esculpida. Trae su espada, trae un láser y trae el escudo que estamos acostumbrados de Filmation. Esta Tila sí no es un híbrido como la pasada. La pasada era una combinación entre Filmation y Classics, ya que tenía detalles extra en las botas, etc. Esta sí es completamente Filmation. Con mínimos detalles, pero al mismo tiempo muy apegada a la serie animada. Y yo sé que mucha gente está feliz por esto, porque al fin ya el He-Man del Club Grayskull que nos dio Mattel no va a estar solo. Ya que en la anterior línea, He-Man era el único Heroic Warrior que estaba disponible. Ahora ya no va a estar solo en los estantes de cada uno de nosotros. Bueno, buenísimo. La Tila, excelente. Esa es una de las cosas que se dieron ahí. ¿Qué más nos dio el Super 7 en la Toika? Bueno, también nos muestran lo que van a ser los exclusivos de la Power Con. Así es, los exclusivos de la Power Con. Estos exclusivos son hechos por la gente de He-Man.org, Val Staples, que trabajan con los 4 Horsemen y Super 7. Estos van a ser dos tripacks que saldrán en septiembre cuando se haga la Power Con. En Los Ángeles, me parece. Y van a ser distribuidos ahí para la gente que pueda ir a esa convención. Esperemos que sean fáciles de conseguir, como el año pasado, que también vendan pases para la gente que no atienda la convención. Y así poder obtenerlos, ya que son una verdadera belleza. El primer pack, el primer tripack, son figuras basadas en los minicómics. Así es, los minicómics de tanto nos gustan de la línea vintage. Estas versiones son versiones clásicas de Trapjo, de los minicómics de Texeira. Trapjo, como vemos, es el Trapjo verde, con su brazo metálico, sus botas peludas. Un Trapjo más bárbaro que el Cyborg, al cual estamos acostumbrados. No solo traen a Trapjo simplemente de vuelta, no es solo un repaint. No, la verdad es que hay partes nuevas. El casco fue estupido de una forma diferente. También lo que es su calzoncillo y cinturón son piezas nuevas. Antes se decía que los exclusivos de PowerCon eran simples repintados. Pues ahora vemos que este ya no es el caso, ya que Trapjo tiene partes nuevas. Y lo mismo que el Stratos. Ahora que vamos a hablar del Stratos, sí, es el Stratos de Alfredo Alcalá. Ojo que digo Alcalá, porque me habían dicho que así no se pronunciaba Alcalá, que se decía Alcalá. Entonces ya aprendí algo nuevo. Bueno, ese Stratos de versión Alcalá, viene ya como lo vimos al principio de la línea. Con sus colores de color carne. También le esculpieron parte de la armadura. La parte de abajo de la armadura es nueva. Al igual que las plumas que tiene el collar. Es una versión bastante llamativa. Siempre fue una versión de Stratos que llamó la atención a muchos. Incluso desde los 80's. Acordémonos que incluso esta versión de Stratos salía como un villano en los minicómics. Anteriormente ese era su concepto iba a ser malo. Hasta que se decidió hacer un personaje bueno. Pero bueno, esa es la versión de Stratos que nos dan en este tripac. Súper lindo. Stratos destaca mucho. Los colores están muy bien aplicados. Y además nos dan al príncipe Adam. Exactamente. El príncipe Adam. Pero no es el típico príncipe Adam de Filmation. Con su chaleco rosa, etc. No. Este es el príncipe Adam de los cómics de DC y de los primeros unicornios. Este es ese Adam de Alcalá. El Adam del chaleco azul. Más bárbaro. Y es por esa razón que le ponen la cabeza del Ular. O sea, le dieron la cabeza al Ular para hacerlo más fuerte. Para que se viera un poco más apegado a esa época. Por decirlo así, pre-Filmation. Que le da un tipo, una personalidad un poco más ruda. Mucha gente se está quejando de que esa cabeza no le va a esta versión de Adam. Pero les digo, la verdad es que sí. Porque acordémonos que esta no es la versión de Adam de Filmation. Es la versión un poco más barbárica de Alcalá. De esos minicómics. Donde el tono de la serie era más oscura. Y ese príncipe Adam era un poco más rudo. Era un poco más playboy. Era más bárbaro en ese sentido. Entonces, una cara ruda como la de Lular. Le va perfectamente al personaje. La verdad que al fin le dieron el clavo. Mucha gente lo estaba pidiendo esta versión de Adam. Pues ahí la tiene. No estoy seguro. Creo que por las imágenes. La espada que trae no es la espada. De Alcalá. La que venía con Hero 2. Eso hubiera sido buenísimo. Que nos hubieran dado más bien esa versión. Ya que se hubiera pegado más a ese príncipe Adam. Pero al parecer. No sé si estoy equivocado. Tendría que revisar otra vez las fotos. Pero me parece que es la espada regular de poder. Que venía con la primera versión de Gino. Pero bueno. Eso es una simple pequeña observación. No es nada grave. Con cualquiera de las dos puede venir. Pero me hubiera gustado más. Si hubiera sido la espada de Alcalá. Bien. Nos movemos. Al otro tripac. Si. Al otro tripac. ¿Cuál es el otro tripac? Bueno. Amigos. Se acuerdan. Hace un tiempo. Desde el junio del año pasado. Se volvió controversial. La famosa línea 88. Esa línea que apareció en PowerCon. Del año pasado. Nosotros no sabíamos que eran gran figuras. que nunca salieron para Masters of the Universe. en el año de 1988. En el año de 1988. Y conformada de un reciclado de partes. Formando personajes nuevos. ¿Quieren saber un poco más de eso? ¿Quiénes son? Pues arriba les dejo el enlace. de lo que es la línea 88. Por si quieren saber más. Pero bueno. Con eso dicho. Vamos a ver lo que salió de la línea 88. Como sabemos. Esos personajes no tenían colores. No habían Pain Masters. Y tampoco tenían nombres. Ahora si ya los tienen. Ya PowerCon los saca. Y los hace personajes al fin. Oficiales. Haciendo su debut. En la colección de Masters of the Universe. Eso significa que por el momento. Ya habrían cuatro personajes. De la línea 88. Este Tripak. Y también tenemos a Astro. Así que faltan muy poquitos más. Para completar la línea. Y esperemos que a futuro. Tanto Super 7 o PowerCon. Nos hagan el favor de terminarla. Porque son personajes que la verdad merecen estar en el canon. Y son muy llamativos a pesar de su reciclado. Hablemos de cada uno de ellos. Primero vamos a mencionar los nombres. Estos personajes. Como les dije. No tenían nombre anteriormente. Ahora si. Les llaman. Horror. Hotshot. Y Lord Grasp. Así es. Lord Grasp. Estos son los tres nombres que se les asignan a cada uno de ellos. Hotshot. Es el fisto. Con piezas de Hero y Squeeze. Así le llaman. Hotshot. Al parecer va a tener poderes. Como de proyección o algo así. Nos estaban comentando. Por eso es que trae una ballesta. Con colores traslúcidos. Como si fuera como un láser. O una especie de proyección extraña. Con luz. Entonces algo. Algo. Algo por ahí. Por ahí anda la cosa. Dicen que es el primer personaje latino en Masters of the Universe. No es negro. Sino que es latino. Esto viene directamente de la boca de Val Staples. Nos lo anunció así. Entonces yo quiero comentarles eso. Hotshot. Es el primer personaje latino en debutar en Masters of the Universe. Le escogieron esto. La verdad yo. Al puro principio creía que Fisto no se iba a ver bien repintado. No sabía cómo verlo. Porque el look de Fisto es muy icónico. Es muy específico. Y no sabía exactamente cómo un repaint. Podría haberlo hecho. Ver a ser un poco mejor. Y la verdad que me sorprendió. Porque le estoy sincero. Creí que eso no iba a funcionar. Y lo hizo. En realidad sí se ve como otro personaje. Me llamó mucho la atención. Y como vemos. Pues bueno. Lo que hace. La diferencia que hace. La pintura en una pieza es increíble. Bueno. Ese es Hotshot. Este es el Fisto. El Fisto Hero Squeeze. Y ahora podemos llamarlo Hotshot. También vemos a Horror. Horror. ¿Por qué Horror? Bueno. El nombre juega a palabras. Horror de horror. Porque la gente dice que es un horror esta pieza. Por la selección de moldes reciclados. Que era Trapio, Whiplash y Rattler. Y un poco de mosquito también. Bueno. Le llaman Horror. Porque supuestamente va a tener poderes de sonido. Como va a poder. Como va a aullar o chillar. Cuando él les tira su cuello. Simplemente. Según decía Val Staples. En la bio. Va a indicar qué es. Lo que él hacía. Cuáles son sus poderes. Así que con eso dicho. Vamos a ver. Que bueno. Sabemos que los tres personajes. Sí van a tener una bio. Que aún no nos lo han revelado. Estamos pendientes de eso. A lo que va a parecer. Sus poderes van a ser. Como de un grito. Similar a Black Canary. De DC Comics. Entonces vamos a ver si. Cómo se apega. Y si es algo bueno o malo. Pero en fin. Este Trapio Whiplash. Que es llamado Horror. Lo repintan muy bien. De morado. La verdad es que. Como les digo. Whiplash no tiene mucha cara de Snake Man. Pero. Por lo visto. Esta combinación. Todos se ven como Snake Man. Y bueno. Supuestamente la mayoría de los. De la línea 88. Eran Snake Man. Y este sí. Se ve interesante. No es un repaint. Que le haga mucha diferencia. La verdad. Pero por ser un personaje. Tan raro y tan oscuro. Como que llama la atención. Yo sé que la línea 88. No es para todos. Más que. Para la mayoría. No hay un factor de nostalgia. Que los haga verlos diferentes. Como por ejemplo. Como lo vemos nosotros. A Stinkor. Y a Merman. A pesar de que son la misma figura. Los vemos con ojos de nostalgia. Y lo perdonamos. A estos. Por no estar eso involucrado. Somos un poco más crueles. Y la verdad. Nos hacen descartarlo. Bueno. A mucha gente. Nos hace descartarlo. Más fácilmente. Es más fácil de rechazar. Por esa misma razón. Pero la verdad. Algo tiene. Que se ve bien. Me gusta. Esta línea 88. Algo tiene. Que me hace quererla. Por alguna extraña razón. Ese. Ese horror. Es el que vemos ahí. Con un repintado. Esperemos a las bios. También trae una parte extra. De este personaje. Porque. Es un personaje. Que parece ser. Más. De lo que parece. Parece como si fuera un. Tipo de sacerdote extraño. Snakeman. Eso si les digo. Hay algo que me está. Molestando un poco. Y es que le falta. Y es que le falta. Su capucha. A Lord Grasp. En el concepto de Errol McCarty. Cuando nos lo enseñan. Él tiene una capucha. Pues esta figura no la tiene. Y la verdad. Eso está molestando. Esperemos que estén a tiempo. Para agregársela. Ya que están. Haciendo. Bueno. Están haciendo sugerencias. De que puede servirle. La capucha. De tanto. Laser Power Skeletor. Laser Light Skeletor. Perdón. Y. O de la de Eldor. Una de esas dos. Puede estarle sirviendo. Entonces. Esperemos que con eso. Escuchen a los fans. Estén a tiempo. Antes de mandarlo. A la fábrica. Para producción. Y logren darle. La capucha. Como se debe. Ya que le va a hacer. Su look. Un poco más distinto. Al que ya está. Así. A pesar de que la pintura. Lo hace verse muy diferente. La capucha. Haría que se distingue un poco más. La verdad. Le iría muy bien. Y en el escudo de King Hees. Como lo habíamos visto. En el arte conceptual. De Errol Macarie. La. La pinza o la tenaza. Si está. Pintada de negra. Algo que mucha gente. La estaba criticando. Porque en el dibujo. No parece. Como si hubiera sido. Una pinza de ese color. Pero los colores. Están en el aire. No podemos ser. Tan críticos. Ya que no hay un paint master. En los cuales compararlos. Así que. Cualquier color que les pusieran. Iban a estar bien. No seamos tan críticos. En ese asunto. Bueno. Movámonos. A la otra rama. Una rama. Que sorprendió a muchos. Que nos hizo. Cuando la vimos. Que fue. La esperada línea. Neo vintage. Es algo que. Cuando teníamos los. Three Terrors. La gente estaba decepcionada. Y creían que Super 7. No iba a lograrlo. Super 7. Como que todavía no. Iba a ver la luz. Con los vintage. Como que no la entendían. Por como salieron los. Three Terrors. Fue una. Una línea muy criticada. Pero por lo visto. Bueno. Deciden irse con todo. No solo. Anuncian. Que bueno. No solo. Confirman ya. Que si van a continuar. La línea vintage. Sino que también. Dicen que van a hacer. A Hero. Y a Eldor. Aquellos prototipos. Que no salieron. Para la línea. De Powers of Grayskull. Pues Super 7. Llega al fin. A hacerlos. Tenemos que esperar. Trenco y pico de años. Para poder verlos. Pero bueno. Vean como. Super 7. Escucha. Y quiere. Agregarle piezas. A esa colección. Tan hermosa. Que es la vintage. Piezas tan icónicas. Y tan necesarias. Que habíamos visto. Y que nunca llegamos a tener. Pues ahora ya al fin. Van a estar. Como parte de nuestra colección. Y mejor de todo. Que en la línea vintage. De Classics. No los había dado. Pero ahora en la línea vintage. Es donde debieron haber aparecido. Inicialmente. Y ahora al fin. Vamos a poder tenerlos. Aún no sabemos. Como los van a vender. Como van a ser ofrecidos. Pero. Como les digo. Apenas sepamos algo. En los comentarios. En la descripción. Voy a estar poniendo. Toda esa información. Para que ustedes. Estén al tanto. De qué es lo que está pasando. Aparte de. Anunciar a He-Boy. A Eldor. También nos muestran. Versiones. Filmation. A lo vintage. Así es. Los enseñan cuatro figuras. Vintage. Filmation. ¿Cuáles son? Bueno. Ellos nos traen. Un Himan. Visto como en Filmation. Esqueletor. A Ordak. Y a Shira. Y a Shira. Y aquí es lo que yo les digo. Mis amigos. Que. La ciencia cierta. Sabemos que ya. Es definitivo. Club 7. Tienen los derechos de Shira. Así que ya podremos ver. Tanto en Classics. Como en Club Grayskull. Más personajes de esa rama. Para aquellos que estaban interesados. Bien. Eso parece una línea de sueño. La verdad que es una línea de sueño. Ver. Estos personajes de Filmation. Apareciendo. En el estilo vintage. Esto abre posibilidades infinitas. Para un montón de cosas. Que queríamos ver. Como. Veamos un Modulok. En esa forma. Un Modulok Filmation. Que se veía tan distinto. Al Modulok. De la figura clásica. Vintage. Que era más insectoide. El Modulok Filmation. Era más. Más pochotón. Más grande. Más musculoso. Eso lo podíamos ver. Pero estas figuras. La verdad que están haciendo. Logrando su competido. Mucha gente está criticando. A la Shira. Por su cara. Yo digo que esa gente. No se acuerda. Como eran las figuras vintage. Les aconsejo ir. Agarrar su figura de Tila. Vintage. Y verle la cara. O sea. Es una figura del 82. Los detalles eran mínimos. El esculpido. Era muy mínimo. Y la verdad. Casi todo lo hacía la pintura. Así que la Shira está bien. De hecho utilizan el mismo molde. Prácticamente de Tila. Pero le hacen un retooling. Un poco de cambios aquí y allá. Y la hacen adaptable. A la colección vintage. Como debe haber sido. La Shira. Que salió para Princess of Power. Para las niñas en aquel tiempo. La verdad. Que no calza bien. Pueden tener la misma escala. Pero no calza bien. Ya que es muy. Muy figura. Muy muñeca. Muy muñeca. Para niñas. Y no calza. En el mundo bárbaro. De Masters of the Universe. Ahora al fin. Ya hay una Shira. Que de verdad. Se vea bien. Con esas piezas. Y es algo que yo siempre quise ver. Desde pequeño. Porque. Nunca me gustó. La muñequita. De niñas. Que había salido en los 80's. Obviamente era. Otro tipo de full cometa. Pero para ahora. Al fin. La línea vintage. Va a tener una Shira. Acorde. A la versión bárbara. De Masters of the Universe. Eso me tiene. Pero. Super fascinado. Increíble. Ilusión. En esta línea vintage. La quiero ver más. Ojalá que saquen nuevos personajes. También espero que. Tomen en cuenta. La línea 88. Y la hagan. Adaptable. También a la línea vintage. Ya la tenemos en Classics. El mejor paso ahora. También sería. Aplicarla. A la línea vintage. Que es algo que nos está. Super 7 debiendo. Esperemos que haya suficiente ruido. Para eso. Dicen que hay muchos planes. Escucha que. Quieren adaptar. Personajes de diferentes ramas. A la vintage. También. Hacerlo como Classics. Y eso. Emociona. Pero por montones. Yo no sé ustedes. Pero eso me tiene a mí súper emocionado. A mí la línea vintage. Me mata. Está incrustada directo en mi corazón. Y noticias de ella. Pues la verdad. Me hacen. Pero. Pegar brincos de la alegría. Amigos. Este. Eso es lo que sabemos. Hasta el momento. Eso es lo que nos ha presentado. Super 7. En. Toy Fair 2017. Vean las bellezas. Vean el amor. Que. Hay en esta línea. Vean el amor. Que hay detrás. De la gente. Que está trabajando. Que están escuchando a los fans. Que están leyendo los foros. Están. Este. Poniéndole atención a las encuestas. Así que. Desde ahora en adelante. Cada vez que tengan oportunidad. Por favor. Voten. En encuestas de fans. Pedidos. Porque. Hay personajes de. Pedidos por fans. Porque ellos van a estar viendo. Cuáles son los populares. Para ver. Cuál sigue. Y qué es lo que de verdad nos interesa. Aún. Como les digo. Faltan muchísimas cosas por definir. Ahí cualquier cosa. Los voy a estar actualizando. Mientras tanto. Ese fue el repaso. De lo que fue la Toy Fair 2017. Lo que hemos visto hasta el momento. Y la verdad. Espero les guste lo que hayan visto. Disfrutemos esto como fans. Es una época hermosa. Para estar viviendo. Como. Siendo fan de Masters of the Universe. Ahora que está a manos de Super 7. Bien. Para no dejarlo ahí. Super 7 también obviamente tiene otras ramas. Están haciendo como figuras de Muscle. En Masters of the Universe. Y otras cositas así. Si ustedes están interesados en eso. Pues también hay para los que quieren. Tienen sus figuras de Retro Action. Esas figuras al estilo Kenner Star Wars. Pequeñas. Sacan otro Wave nuevo. Otra línea con Coracan. Zodak. Etcétera. Por si también ustedes están interesados. Casi olvido ese detalle. No he justo dejado ahí. Porque yo sé que va a haber alguien. Que les gusta. No es mi caso. Pero sé que hay gente. Que la verdad. Si les gusta este tipo de figuritas. Pues también Super 7. Me está entregando en esa parte. Para aquellos que disfrutan de esa línea. O le tienen un cierto valor nostálgico. A piezas así. Por favor. Star Wars. Bueno amigos. Con esa nota me despido. Muchísimas gracias por estar conmigo. En otro programa de Motu L.A. TV. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El universo ya está protegido por el poder de Grasón. Con secretos poderes. De este gran castillo. Y más lucharás. ¡Gracias! Y más lucharás.